Vicegobernador, fueron a plantear algunas cuestiones ligadas a la causa judicial. ¿Cómo se van de esta reunión? Mira, le vinimos a exigir al vicegobernador que nos acompañe en el proceso. Necesitamos que nos acompañen, porque estamos con un poder judicial en decadencia y tenemos empresas muy poderosas y necesitamos que alguien nos escuche y que nos pueda contener también. Así que el vicegobernador se comprometió a que va a acompañar de manera de que puedan hacerse responsables las personas que produjeron la tragedia. Ustedes tuvieron algunas visitas con la fiscal, incluso con la nueva jueza de la causa. ¿Qué sensación queda con este cambio, además, de manos? Nosotros estamos mal, inseguros, no creemos más en nadie, te diría. Estamos viendo de ya meternos en el proceso con un abogado creyente. Constituirse como que creyente. Exacto, exacto. Y ya acompañar con un abogado y ya meternos en la causa para poder también encauzar también un poco el tema de las pericias y todo eso. ¿Cómo salen de esta reunión? Bastante complacidos. Nosotros nos sentimos apoyados con el vicegobernador. La pregunta es, bueno, seguir más de cerca la causa, buscar el compromiso del vicegobernador, constituirse como que... Sí, no sé cómo pensamos con mi hija, porque me falta la otra hija que también, que está en Córdoba y que las tres estábamos. Pero pienso que sí, lo tenemos que atropellar, empujar, golpear puertas y él dice que nos va a recibir cada vez que vengamos, nos va a recibir y que nos va a apoyar en lo que nosotros lo pidamos y que no nos quedemos tranquilos. Es decir, nosotros lo estamos empujando a él y él nos está respondiendo. Y eso creo que para nosotros tiene mucho valor. No sé qué puede pasar en el futuro, pero bueno. Con el cambio de juez en la causa, ¿hay conformidad? ¿Pudieron tener algún encuentro con la jueza, con la nueva jueza? Sí, con la jueza estuvimos en una oportunidad. A mí, personalmente, me gustó. Me da la sensación de que es una persona sana, que es una persona honesta. y la fiscal también, Arguelles, me da esa sensación de que es una persona que se propone algo y que va a llegar y que tiene a las agallas suficientes como para hacerlo.